Semana completa de actividades en el Senado. Primero, la conmemoración del Día del Abogado con el Colegio Nacional de Abogados. El senador Martí Batres fue incorporado a una nueva responsabilidad. Nos ayudó mucho en el Senado. Felicidades y agradecemos su talento y su disposición en el Senado. Dio un mensaje respecto de la comparecencia del subsecretario de la SADER, Víctor Suárez. También reconocimos la trayectoria de Eliseo Robles y Lalo Mora, de grandes exponentes de la canción norteña. Asistí al foro virtual La Realidad de la Protección de Datos Personales en México y Latinoamérica. Además de un mensaje, participé en el foro virtual latinoamericano de legisladores de varios países ambientalistas. Firmamos un convenio de colaboración entre el Senado, el INAI y el Canal del Congreso para crear un espacio televisivo. Y fui a la presentación del disco Canto Interno de la autoría de Luis Cabrera. Un excelente espectáculo y se incorporaron nuevos senadores a nuestra fracción, el senador Craviento.